¡Sobrevivir! ¡Sobrevivir! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No le tengo miedo a los pájaros! ¡Ataque! ¡Hay guerra en el Amazonas! ¡Ahora! ¡Suéltela! ¡Dame cinco! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Apláquese! ¡Papas, muero! ¡Alto! ¡Ah! Fiesta. Carlitos, prepara la narizuca. ¡Diago! Ah, no, ¿qué no? Prepara, apunta, fuego. Vencido de nuevo. ¡Bien hecho, Tiago! ¡Somos un gran equipo! ¡Hola, vieja Eddie! Felipe, ¿crees que me iba a perder de la fiesta? ¡Comienza el juego!